A mi como me va, pues no me va muy bien, rico en soledad, cuando llegara mi día de suerte, a mi como me va, pues no me va muy bien, rico en soledad, quiero camino encontrar, yey. Once again, a son of a son, come on. La soledad me mantiene, como no me va sin rumbo, y pa' donde voy, seguiré a mis sentimientos, mañana es hoy, te lo pido, dame aliento, por donde vas, quiero saber a donde estás, que, que, que. Tu huella guíame, así no me perderé, como parece el olor, no demora, vení, saldame, sin ti, el mapa del amor, lo dice en el corazón. He venido por el mundo, busca a nadie que me ame, que diga que me quiere, es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele. He venido por el mundo, busca a nadie que me ame, que diga que me quiere, es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele. Vamos. Vamos. Descansar hasta tenerla en mis brazos Sé que ese día llegará Vivo esperando el momento especial Sé que voy a encontrar una mujer que sepa a mí Que me llene de caricias, de besos, de nudo y todo eso Pues estoy cansado de sufrir Esperando el momento especial Sé que voy a encontrar una mujer que sepa a mí Que me llene de caricias, de besos, de nudo y todo eso Pues estoy cansado de sufrir Bueno, así está, sigo yo Con la soledad que no me tiene Y así todo me llevo Pero por ti yo sé que no me detiene Haré lo que me conviene La soledad me mantiene ¿Cómo no me va a decir rumbo hoy? A mí cómo me va Pues no me va muy bien Rico en soledad Cuando llegará mi vida de suerte A mí cómo me va Pues no me va muy bien Rico en soledad Quiero también encontrar Y es Perdido por el mundo Búscame a alguien que me ame Que diga que me quiere Es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele Buscando a alguien que me ame Que diga que me quiere Es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele Ey D.Y. Mundial Prestige La Z y la L Los de la NASA Musicólogos One Manes Brinan Records Cartel Controlando el business FESNUS Festus FESNUS Gracias.